¡Muchas gracias por estar nuevamente en Radio Eleuteria! Y justamente como lo habíamos mencionado, el tema de hoy va a ser el análisis de las formas de la verdad que presenta el teatro de Rodolfo Usigli. Y bueno, en primer lugar, para definir el concepto de verdad es un tanto problemático. En primer lugar, la concepción lógica que se tiene con respecto a la verdad es que puede ser básicamente definida de esta manera. La verdad es una congruencia que existe entre las palabras y las acciones. En otras palabras, es una relación análoga entre el lenguaje y la acción. Por ejemplo, el hecho de que una persona diga que puede levantar 100 kilos, no va a estar diciendo la verdad hasta que lo demuestre. Por lo tanto, en una concepción lógica, la verdad se traduce en eso, en que es una relación, una congruencia que existe tanto en el discurso como en la acción. Esa sería una primera forma de definir la verdad. Otra forma que se define como verdad es justamente la concepción que tiene Hans-Georg Gellamer en su libro Verdad y Método. Él plantea que la verdad es un proceso histórico efectual. Es decir, la verdad es aquello que se descubre desde un horizonte temporal adecuado. Es decir, a través de la historia y a través de un horizonte temporal, un horizonte histórico adecuado, nosotros podremos comprender la verdad en su sentido amplio. Otra concepción que se tiene con respecto a la verdad es justamente la concepción lacaniana de la verdad, esta tríada que existe entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, que lo imaginario y lo simbólico, no son tangibles y su único sustento es justamente la realidad. Otra concepción que se tiene con respecto a la verdad es justamente la que ofrece Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, este filósofo austríaco que en su Tractatus Logico-Philosophicus plantea que la verdad solamente es accesible a través del lenguaje, justamente con esta frase que es tan famosa de él, de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por lo tanto, una manera, la única manera que una persona puede acceder a la verdad es justamente a través del lenguaje. Bueno, incluso Marx, que bueno, está muy desprestigiado actualmente, desde siempre, él planteaba que esta idea de lo real de la filosofía, lo real de la filosofía plantea, según Marx, en que una idea adquiere la categoría de verdad cuando es llevada a la práctica, es decir, la praxis, lo que plantea como praxis, es justamente lo que determina a una idea como verdadera. Pero, bueno, esto es falso, porque, bueno, el hecho de que una idea sea llevada a la práctica exitosamente no significa que esa idea sea necesariamente verdadera. Por ejemplo, el hecho de que los nazis hayan conquistado toda Europa, parte de Asia y el norte de África, eso no significa que los nazis, es decir, la raza aria, sea la raza superior. O por el hecho de que la revolución bolchevique haya triunfado, eso no significa que el materialismo dialéctico sea verdadero. Es decir, las ideas no adquieren la categoría de verdad en el momento en que son llevadas a la práctica. Ese es un error de categoría. Ahora, bueno, por otra parte, otra concepción que se tiene con respecto a la definición de verdad es justamente la definición aristotélica que, bueno, Aristoteles ofrece en su libro de la metafísica en donde él desarrolla una definición de la verdad de manera ontológica. Y entiéndase lo ontológico como el estudio del ser en forma abstracta o podría decirse de otra manera que la ontología es el estudio de algo en tanto que algo es, en palabras de Aristoteles. Y bueno, esa definición que ofrece Aristoteles con respecto a la verdad es un tanto pero grullante, pero muy efectiva. Y él plantea que la verdad se divide, bueno, primero se tiene que definir qué es lo falso. Y lo falso, según Aristoteles, de manera pero grullante, pero muy efectiva, plantea que lo falso es cuando algo que es, no es. Y lo que es, no es. Es decir, es de esa manera lo que Aristoteles desarrolla como falso. Aquello que no es, es. Y lo que no es, es. Ahora, lo verdadero se define de esta manera, según la definición aristotélica, que la verdad, es decir, lo verdadero, es cuando algo es, es. Y lo que no es, no es. Esa sería básicamente la definición ontológica aristotélica de la verdad. Ahora, la definición que aporta Martin Heidegger en Ser y Tiempo, él inicia justamente con un análisis etimológico de lo que es la verdad, y él plantea que la verdad viene del griego aletheia. Aletheia, en griego, está compuesto de un prefijo que funciona como una partícula privativa, que en griego se puede traducir como una preposición sin, a. A es sin en griego. Es justamente eso, una partícula privativa que funciona como una preposición en griego que es sin. A es sin. Y letheia viene de Letos, que era un río en el inframundo, en donde los muertos bebían de esas aguas, del río de Leteo, y olvidaban su vida pasada. Por lo tanto, la definición etimológica que aporta Heidegger con respecto al concepto de la verdad, es que la verdad es aquello que no se olvida. Es decir, tiene incluso una connotación como quitar el velo, desocultar, revelar aquello que permanecía en secreto, aquello que estaba profundo en las tinieblas, se revela a la luz. Es decir, esa es la definición que aporta Heidegger con respecto a la aletella. Es decir, es un resurgimiento de aquello que permanecía oculto. Y bueno, justamente yo me quedo con esta definición, porque es la más potente de todas estas definiciones de la verdad que he dicho hasta ahora. Ahora bien, como lo había yo planteado, el teatro de Usigli responde a una dinámica de opuestos. Es decir, responde tanto a una estructura, y entiéndase por estructura a la fusión entre el contenido y la forma. Eso es la estructura. Muchas veces entendemos estructura por la forma, pero no es así. La estructura de un objeto es tanto la fusión del contenido como de la forma. Eso se le conoce como estructura. Ahora bien, el teatro de Rodolfo Usigli de manera holística responde a una estructura, y esa estructura se da en una confrontación entre opuestos. Es decir, una confrontación entre lo verdadero y lo falso. Es decir, a través de la propia trama, que podríamos llamar el contenido, el contenido de la obra, es decir, los personajes y sus circunstancias, son el contenido de las piezas. Ahora bien, el contenido de las piezas, es decir, los personajes y la trama que se les plantea, responden a una forma, es decir, una forma que se da a través del mismo contenido. Y justamente eso es lo que construye la estructura de los dramas de Rodolfo Usigli, una confrontación entre la verdad y la falsedad. De esa manera yo identifico las formas en las que se manifiesta la verdad en 24 piezas. Bueno, la primera forma que yo advertí en estas 24 piezas de Rodolfo Usigli es justamente la primera, el chantaje. El chantaje, como yo lo había mencionado, es la instrumentalización de la verdad, que la verdad en este caso se puede traducir como información licenciosa, secreta, vergonzosa e incluso peligrosa para ciertos personajes, y que un personaje determinado descubre y que la instrumentaliza como una arma para controlar y subordinar a otros personajes. De esa manera se da el chantaje. Es decir, la verdad se utiliza como arma contra otro tipo de personajes. De esa manera se desarrollan varias piezas. Un ejemplo de ello es El niño y la niebla, en esta obra tan famosa de Rodolfo Usigli, en donde Marta, la madre, utiliza la verdad de la muerte de su hijo para poder controlar el comportamiento de su esposo y de su amante. Ahora bien, esto conlleva a desarrollar un nuevo modelo actancial con respecto a los personajes que responden justamente a esta dinámica del chantaje. Por ejemplo, tenemos en primer lugar un tipo de personajes que podríamos clasificar actancialmente como personajes mentirosos. Estos personajes mentirosos, que más adelante voy a dar una definición de lo que es la mentira, estos personajes mentirosos son los que descubren una verdad y la tratan de utilizar para subordinar a otro tipo de personajes que podremos llamar ingenuos. Estos personajes ingenuos se pueden clasificar como personajes subordinantes y al personaje mentiroso se le puede clasificar como personaje subordinante. Es decir, existe una dialéctica entre personaje mentiroso subordinante y personaje ingenuo subordinado. De esa manera se opera esta dialéctica entre subordinante y subordinado, algo así parecido como a la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Ahora bien, también existen otro tipo de personajes en estas piezas que son imparciales, personajes imparciales que funcionan como personajes testigo, que son aquellos personajes que conocen la verdad pero no guardan ninguna posición con respecto al personaje mentiroso o al personaje ingenuo. Y finalmente está la verdad como un modelo actancial propio, es decir, como un actante que la verdad funciona también como una especie de personaje abstracto que desarrolla un papel en la trama. Esta es la primera forma de la verdad que presenta el teatro de Rodolfo Sibli y bueno, posteriormente viene la segunda forma de la verdad que es la más compleja de explicar. Es justamente la problematización del principio del tercio excluso en las obras de Rodolfo Sibli. Bueno, esto del principio del tercio excluso viene justamente de la metafísica de Aristóteles en donde Aristóteles plantea tres principios para determinar un juicio verdadero. El primer principio es el principio de semejanza. Aristóteles lo define como lo semejante es, perdón, lo verdadero es semejante a lo verdadero. Ese es el principio de semejanza. El principio de no contradicción es que lo verdadero es diferente a lo falso. Es decir, lo verdadero no puede ser semejante a lo falso porque se contradicen. Y finalmente está el principio del tercio excluso que se refiere en que en una proposición en donde existen dos elementos antagónicos uno necesariamente es verdadero y otro necesariamente es falso. Pero no puede ser una, no puede haber una explicación a esta confrontación entre dos elementos antagónicos. Es decir, no puede haber una explicación del hecho de que algo es verdadero y falso al mismo tiempo. No hay una tercera explicación. Aristóteles plantea que las cosas son o no son pero no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Eso se refiere con el principio del tercio excluso. Para Aristóteles la realidad, más exactamente la verdad, es tajante. Es, la verdad es o no es. Y bueno, yo advierto que al menos en literatura sí puede haber una tercera explicación para este tipo de problematización. Porque en la literatura, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, la literatura opera con su propia lógica. La literatura no puede responder a la lógica del mundo real. La literatura es un universo autónomo en donde maneja una propia lógica por más paradójica que sea. Por lo tanto, yo advierto que existen varios dramas de Rodolfo Zilli, por ejemplo, El Gesticulador, Aguas Estancadas, Buenos Días, Señor Presidente, Corona de Sombra, muchas otras, por ejemplo, Mientras Amemos, que es un muy buen ejemplo, en el que existe un tipo de personaje que presenta características muy semejantes a otro personaje. Características no solamente físicas, como el hecho de que sea físicamente idéntico a otro personaje que no es él, sino que también maneja características exteriores, características de contexto o características biográficas que comparte con otro tipo de personaje al que va a usurpar su identidad. Por ejemplo, características que tienen los mismos datos biográficos o se desarrollan en un contexto similar. Y yo advierto que existe esta constante de un personaje que puede tener el nombre de socias o un doppelgänga, un doble, en términos de la mitología alemana. Es decir, aquel personaje que es idéntico a otro, tanto física como circunstancialmente, y usurpa su identidad. Ahora, este personaje se le puede catalogar como personaje paradójico, porque al momento en que él usurpa la identidad de aquel que se le parece, llega a concretar su identidad como aquel que usurpó. Ahora, justamente se presenta este tipo de problemática. Bueno, ¿este personaje es el que era antes, anteriormente, o es el que es ahora en su conclusión? Bueno, es un personaje paradójico, porque presenta dos elementos contradictorios, pero que sí tiene una solución lógica dentro de la misma lógica del universo de la pieza. Por ejemplo, César Rubio, que usurpa la identidad del héroe revolucionario, el general César Rubio, asesinado años atrás. Bueno, este personaje es César Rubio, el profesor, el profesor que usurpa la identidad de César Rubio, el revolucionario, que incluso se vuelve un poco confuso porque también comparte el mismo nombre, las mismas características físicas, nació en el mismo pueblo, y justamente su biografía se adapta a la del usurpador, se presenta como esto. Bueno, esto al final, este hombre es un mentiroso o llega a convertirse en aquello que ha usurpado. Bueno, la respuesta en nuestra lógica, nuestra lógica del mundo real sería eso. Ese hombre siempre fue el mismo, nunca llegó a convertirse en aquello que él actuaba, es decir, en aquel personaje que él trató de desarrollar, trató de desarrollar este papel. Bueno, en nuestra lógica eso es absurdo, el hecho de decir que bueno, sí se convirtió, se convirtió en aquel personaje que trató de imitar. Bueno, la verdad es que no. En términos literarios, y esto lo retomo de Vladimir Propp, que es un formalista, uno de los principales formalistas rusos, él tiene un libro que se llama Morfología del Cuento, en el que él postula que un personaje se determina no por sus características, sino por las funciones que desempeña en la trama. Por lo tanto, si César Rubio desempeña las mismas funciones que pudo haber desempeñado ese personaje al que usurpó su identidad, por lo tanto, se llega a convertir en aquello que está desarrollando, porque un personaje literario, vuelvo a repetirlo, no se determina por sus características, ni por sus circunstancias, sino se determina por las funciones, es decir, por la acción que realiza dentro de la obra. Por lo tanto, este personaje no exactamente llega a ser aquello que imita, sino más exactamente se convierte en un nuevo personaje que comparte las características tanto de su primera identidad como la segunda identidad que ha usurpado para llegar a convertirse en justamente un personaje nuevo, un personaje que comparte ambas características de ambos personajes y sin embargo no guarda ninguna relación con los dos anteriores, es decir, es un personaje completamente nuevo, porque este tipo de personajes si desarrollan una dialéctica, una dialéctica transformacional, por lo tanto, de esa manera estamos hablando de una síntesis, una síntesis del personaje, un personaje que a través de la imitación no llega a convertirse en ese segundo personaje, sino que de manera dialéctica funciona sus elementos de los dos personajes anteriores para convertirse en un personaje nuevo y esto lo sustento con la teoría de la Gestalt en la que se plantea que el todo es diferente a la suma de sus partes, es decir, César Rubio es tanto el personaje, el profesor fracasado de universidad como aquello que imita y al fusionar tanto el primer personaje sus características con las características del segundo personaje se convierte en un todo que está compuesto de dos elementos pero no podemos eliminar, es decir, excluir ninguno de estos dos elementos porque se rompería el todo y por lo tanto el todo es diferente a la suma de sus partes por lo tanto este todo funciona como una tercera categoría, es decir, como una tercera explicación para esta confrontación entre dos elementos antagónicos que se enfrentan en una oposición y que Aristóteles plantea que no existe una tercera explicación bueno, en literatura sí en literatura sí existe una tercera explicación para estas dos confrontaciones y hay una tercera respuesta y esa sería la segunda forma de la verdad que yo identifico en el teatro de Rodolfo Sigli ahora, la tercera forma de la verdad que yo identifico es la construcción social de la verdad lo vuelvo a repetir una obra literaria sea teatro, poesía, novela, cuento, relato lo que ustedes gusten maneja sus propios marcos de realidad ya lo he dicho una obra literaria no puede responder con la misma lógica de nuestro mundo real porque la literatura dentro de su diégesis es decir, dentro del universo planteado maneja sus propias reglas lógicas por lo tanto aquel universo que se nos presenta en la literatura es un universo autónomo al nuestro por lo tanto todos aquellos actos que se realicen manejan su propia realidad por lo tanto dentro de estas piezas en las que se clasifica esta forma de la verdad que es la construcción social de la verdad debemos diferenciar lo que es la realidad de lo que es la verdad la realidad es una construcción humana es decir, la verdad es aquello que trata de responder y adecuarse a una verdad del mundo sin embargo esto se reduce a decir que la realidad trata de ser verosímil con aquello que es verdadero pero no necesariamente la realidad en todas sus facetas responde a la verdad simplemente la realidad es aquello que se percibe verosímil es decir creíble pero no necesariamente es verdadero en cambio la verdad ya lo habíamos dicho la verdad lo que es es y lo que no es no es no necesita una explicación más profunda porque es agotar el tiempo de este programa pero en estas piezas de Rodolfo Zilli donde yo selecciono una serie de obras teatrales donde se presenta este tipo de problemática la construcción social de la verdad por ejemplo está el efecto fotón el efecto pigmalión el panóptico varios elementos que construyen la propia realidad de los personajes ahora para apurarme un poco con esta descripción está también una cuarta forma en la que se manifiesta la verdad en el teatro de Rodolfo Zilli perdón en el que yo titulo como lenguaje y veracidad bueno esto no es un no es un dicho o un refrán es una verdad que el lenguaje es nuestro principal medio para aproximarnos a la realidad ahora bien en este en este cuarto en este cuarto capítulo que yo yo trabajé postulo que los personajes mismos utilizan el lenguaje para crear sus propios marcos de realidad dentro de la pieza ahora bien yo analizo principalmente lo que son los actos de habla como ya lo había mencionado en el bloque anterior un acto de habla se puede decir que es un enunciado realizativo o un enunciado performativo de acuerdo a la clasificación que plantea John Longshaw Austin y él diferencia dos tipos de enunciado está el enunciado descriptivo que es aquel enunciado que se encarga de describir aspectos de la realidad por ejemplo el hecho de que yo diga Juan anda en bicicleta yo lo que estoy haciendo es describir una parte de la realidad Juan anda en su bici bueno pero también existen otro tipo de enunciados que clasifica John Longshaw Austin como enunciados realizativos que son aquellos enunciados que a través de la fuerza locutiva de las palabras realizan acciones es decir a través de las palabras las personas logran concretar acciones por ejemplo el hecho de que alguien jure haga un juramento ya está realizando una acción y no necesariamente la está materializando o la está llevando a la práctica sino que es a través de la fuerza locutiva es decir a través de las fuerzas de la palabra ya realiza una acción cuando alguien nos hace un juramento ya ha hecho una acción que es la acción de jurar simplemente con la fuerza de las palabras ya realiza una acción o por ejemplo el hecho de que yo sea el presidente de una asamblea y esté con todos mis socios y yo diga queda abierta la sesión yo ya realicé un acto a través de palabras yo ya abrí una sesión a través de las palabras es decir los enunciados realizativos son aquellos enunciados que realizan acciones a través de la fuerza de las palabras a eso se reduce a ellos le llaman enunciados performativos y es justamente este tipo de personajes que a través de sus declaraciones de identidad realizan acciones se autoproclaman o cambian la realidad de otro personaje y bueno en fin la conclusión a la que yo llego en este cuarto capítulo es que justamente el teatro en sí mismo es un acto de habla porque a través del uso de vidascalias o a través de los parlamentos de los personajes se crea una realidad para el espectador y en cierta medida también para los personajes el teatro y la literatura como tal es un acto de habla porque la literatura se puede definir como un objeto de experiencia que se sustenta materialmente en el propio texto es decir no es ni materialismo puro ni idealismo puro la literatura es una mezcla de ambas cosas es un objeto de experiencia que sustenta su propia realidad ideal a través de la materialidad del texto así se puede definir la literatura ahora bien también yo analizo en este cuarto capítulo lo que es la parresía que maneja Michel Foucault voy a tratar de explicarla rápidamente la parresía es el uso del lenguaje para enfrentarse al poder y criticarlo es decir es un enunciado también se puede denominar como un acto de habla porque es la acción de criticar al poder a través del lenguaje y enfrentarse al poder justamente a través del lenguaje en un plano vertical ascendente es decir del débil que critica al poderoso de esa manera también se presenta este tipo de actos de habla en los dramas de Rodolfo Sigli personajes débiles que critican a un personaje poderoso y que de esa manera se enfrentan al poder y se acerca un poco a mis conclusiones de lo que es la singularidad trágica del teatro de Rodolfo Sigli y bueno antes de ir al corte en el siguiente segmento en el siguiente bloque voy a hacer una descripción de las dos formas de la verdad que es la anagnórisis y el apocalipsis y voy a dar mis conclusiones con respecto al teatro de Rodolfo Sigli muchas gracias muchas gracias por estar nuevamente en Radio Leuteria y como lo había mencionado en este bloque voy a explicar justamente en qué consiste esta forma de la verdad que es la quinta la anagnórisis y el apocalipsis en los dramas de Rodolfo Sigli bueno estas dos formas de la verdad anagnórisis como apocalipsis son diferentes pero son complementarias unas de otras por ejemplo la anagnórisis se define como el reconocimiento de un personaje por otro o el reconocimiento de las circunstancias por parte de un personaje y justamente también opera en el reconocimiento del espectador con respecto a la situación que se presenta en el drama así lo define Aristóteles en griego anagnórisis es justamente eso reconocimiento reconocimiento de entre personajes o entre circunstancias por parte tanto de los personajes como del espectador ahora la problemática que se encuentra es que sí la anagnórisis es una forma de revelación de la verdad sin embargo tiene sus propios matices por ejemplo Aristóteles plantea que la anagnórisis es decir el reconocimiento al menos en la tragedia consiste él lo clasifica en seis formas bueno entre ellas las señales exteriores reconocimiento por señales exteriores a través del razonamiento a través del falso razonamiento a través de la declaración del poeta o bueno la forma de anagnórisis que más le agrada a Aristóteles es justamente a través de los hechos mismos de la trama ahora justamente lo que yo he investigado por ejemplo está el caso de Hans Tisleman él plantea que la anagnórisis es un proceso gradual que es sintomático se va dando a través de un proceso a lo largo de la trama y el personaje va identificando señales que por eso yo lo llamo sintomático va presentando síntomas la trama que bueno se puede puede resultar un tanto predecible pero no pero bueno aún así no pierde su fuerza estética la pieza es justamente eso lo que se plantea como anagnórisis un reconocimiento un Richard Lehmann Hans Tisleman este teórico del drama alemán plantea que el reconocimiento es cuando el personaje reconoce aquello que antes no veía pero que estaba ante sus ojos es decir la anagnórisis es el es el descubrimiento la revelación de un saber previo justamente por eso se plantea así reconocer no conocer conocer es una palabra que denota un conocimiento nuevo es decir es un descubrimiento en cambio un reconocimiento como lo plantea el prefijo re es volver a conocer aquello que se ignoraba aquello que no se quería ver o por decirlo así aquello que se sospechaba por lo tanto la anagnórisis es justamente eso un redescubrimiento de un saber previo que se da gradualmente a lo largo de la trama sin embargo yo advierto que también hay piezas de Rodolfo Ziegli en donde no se plantea este tipo de revelación de la verdad es decir en un proceso gradual en el que el personaje ya sospechaba o tenía nociones de aquello que se le presentaba pero que aún no comprendía del todo y yo advierto otras piezas que yo clasifico siete y siete siete que presentan un anagnórisis es decir una revelación de la verdad a través de un proceso gradual sintomático a lo largo de la trama y el apocalipsis el apocalipsis de hecho en sentido convencional se suele pensar que el apocalipsis es el fin del mundo el día del juicio el día que Dios llega y hace el juicio de vivos y muertos pero bueno eso es un eso es un error justamente en la etimología de la palabra porque realmente apocalipsis significa la revelación de algo secreto algo que permanecía oculto y que se revela con toda su fuerza ante el mundo en cambio eso de la noción que se tiene sobre el día del juicio se le llama escatología que es el estudio de los fines últimos de la humanidad de acuerdo a la teología judeocristiana ahora bien el apocalipsis también puede ser utilizado en los estudios literarios para determinar aquellas piezas o aquellas obras literarias en las que los personajes son asaltados por una verdad que permanecía oculta y que nadie más conocía y es justamente la fuerza de la verdad la que los destruye de esta manera se diferencia con el apocalipsis con la anagnorisis la anagnorisis es algo que se va dando gradualmente a través de síntomas es decir de signos que va presentando la trama en cambio el apocalipsis es por decirlo de otra manera un golpe de la verdad una revelación brutal de la verdad que se da en la trama y que justamente eso desfamiliariza este sentido lineal horizontal de la trama de la obra literaria es decir funciona algo así como una desfamiliarización una desautomatización dicho en términos de Viktor Shklovsky ahora bien bueno para ya no creo que me dé tiempo de las conclusiones tal vez en el próximo programa haga un análisis más profundo con respecto a la propia particularidad que tiene el concepto de trágico en el teatro de Rodolfo Uncili y bien sin más que nada sin más que agregar agradezco mucho a la voladora radio por darme este espacio agradezco a Rocío Castillo por el trabajo que hace detrás de cabina muchísimas gracias y sobre todo agradezco a usted amigo radio escucha lo invito a que nos sintonice nuevamente en la voladora radio el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche lo invito a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube Radio Eleuteria viva la verdad y la libertad muchas gracias